SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA La reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy a la situación esta. Yo es que, no sé si ustedes a veces pierden la memoria, porque parece que es que nosotros la reforma laboral es una cuestión ideológica del Partido Popular. La reforma laboral hubo que hacerla porque aquí durante un tiempo gobernaron unos señores con un señor a la cabeza, al frente, que se llamaba el señor Zapatero, que era un iluminado, aquel que decía que la tierra era del viento y que había muchos pobres y muchos ricos y que dejaron ustedes hundidos el país en la quiebra, joder, a punto de ser intervenido. Oiga, es que parece que es que nosotros ideológicamente queremos ir matando a la gente. No, 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 que ustedes hundieron este país previamente y por eso hubo que adoptar esas medidas. Está bien que lo mentalicen un poco, porque eso fue así. Y entrando ya en la materia que nos ocupa, si me lo permiten. Sí, sí, pero sé que les molesta, pero lo siento, doña Nuria, no puedo evitarlo, porque se les olvida a ustedes la historia muchas veces. Bueno, bien, señor consejero, yo, señor presidente, creo que tengo el mismo derecho que otros intervinientes a que se me escuche, creo. Pero como las llamadas de atención suelen ser siempre hacia allá y no hacia allá, pero bueno, gracias. O hacia allá, vamos. Señor, por favor. Prosiga. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo ahora ya entrando en materia, si me lo permiten, la moción que se debate aquí hoy, yo querría señalar que la moción que se presenta, desde luego a mí, me induce a un cierto error, ¿no?, porque era consecuencia de interpelación en materia de justicia con especial referencia a la falta de medios de la justicia en Asturias. Y yo creo, y lo digo con todo el cariño, que en este sentido se ha quedado corta, ¿no?, creo que el concepto por el que se hacía la interpretación es mucho más amplio que el resultado de la moción y que la moción se queda corta, se ha dicho aquí, en los temas que plantea. Prácticamente, al final, se refiere tres puntos de ellos, al expediente judicial o al expediente electrónico y, dos, a tema de sustituciones de personal. Yo creo que los problemas de la justicia, los que hemos aludido todos los grupos parlamentarios en muchas intervenciones y, en concreto, en la siguiente revelación, iban más en otra línea, ¿no?, porque, bueno, se hablaba de la situación de las sedes judiciales, la falta de unificación de las sedes judiciales, por ejemplo, en Oviedo, que es un problema sangrante desde hace años, de medios materiales más que de estas cuestiones. Pero, bueno, por decirlo así, es tan genérica, si me lo permite, que es prácticamente imposible oponerse a la misma, pero creo que la materia daba para haber planteado más cosas y, quizás, de una manera más concreta, ¿no? Al final, lo que hacen ustedes es instar al Gobierno a impulsar la digitalización de la justicia para avanzar en la transformación de la misma. Mira, a nosotros eso nos parece muy correcto, que se avance en el expediente judicial, en el expediente electrónico, nos parece muy bien, porque, además, fíjese, y vuelvo al tema, esta es la línea que decididamente está impulsando el Ministerio de Justicia desde hace mucho tiempo, en esta etapa. Y que conviene, además, que esa línea que está impulsando el Ministerio de Justicia se aplique en todas las comunidades autónomas y, por supuesto, en la nuestra también, y que acompañen ese proceso en todo el territorio nacional. A mí no me corresponde indicarlo, seguramente lo dirá quien intervenga por el Gobierno, supongo, ¿no? Pero lo cierto es que los puntos concretos de la moción que se refieren al expediente digital yo creo que es una de las materias, las nuevas tecnologías de la digitalización de la justicia donde entiendo yo que ha habido un buen clima de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Consejería de Presidencia y el Gobierno de la Nación, ¿no?, desde que las competencias han sido transferidas a la Comunidad Autónoma. De hecho, nuestra Comunidad Autónoma es usuaria de las aplicaciones informáticas del Ministerio, es decir, fundamentalmente Minerva y Lesnec, y, además, supongo que también lo dirá el Gobierno, actualmente, yo no sé si lo sabe quien hizo la moción, está un convenio en marcha, creo que solo queda, solo está pendiente la firma entre ambas administraciones para prestar los servicios de los sistemas digitales, justicia digital, fiscalía digital y sede judicial electrónica que se tienen en el Estado para implantarlo en la Comunidad Autónoma. Y utilizarlo por todos los órganos judiciales de Asturias. En definitiva, lo que sí quiero recalcar es el compromiso del Gobierno de la Nación y del Partido Popular en esta materia, que incluso en este convenio va a destinar, que les he mencionado, 1,2 millones para las comunidades autónomas de Asturias y de la Roja, para que utilicen esa solución integral que les decía de justicia digital, fiscalía digital y sede electrónica. El convenio que les menciono, por supuesto, es absolutamente gratuito para la comunidad autónoma, quien va a poner el dinero es el Estado, y yo creo que todo esto demuestra el compromiso del Ministerio y el Gobierno de España con la modernización de la justicia. Como es imposible votar que no a una moción que plantea que avancemos hacia la modernidad de manera genérica, la votaremos a favor, pero estoy recalcando que quizás haya faltado ambición en el planteamiento de la misma. Gracias.